La movilidad sostenible y la educación ambiental son los temas principales que se tratan en las jornadas cívico-ambientales que realiza VIA 40 Express en el área de influencia del Proyecto Vial Bogotá-Girardot. La jornada cívico-ambiental está enmarcada dentro del programa social Capacitación, Educación y Concientización a la Comunidad Aledaña que tiene la concesión VIA 40 Express para la comunidad del área de influencia directa. Esta jornada se lleva a cabo a partir de la identificación de las necesidades e entornos ambientales que tenía la Institución Educativa Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento ubicada en el municipio de Fusagasugá, Corregimiento de Chinauta. ¿Cuál es la importancia de las jornadas para las comunidades y qué se promueven estas actividades? La importancia de la jornada cívico-ambiental es poder concientizar a docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad del área de influencia a concientizar, proteger y cuidar el medio ambiente que ellos rodean. ¿Cuántos estudiantes y docentes se beneficiarán con el desarrollo de esta jornada y por qué fue seleccionada esta institución? Durante esta jornada, a partir del 26 que iniciamos hasta el 30, se beneficiarán alrededor de más de 68 personas, entre ellos estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general. Las comunidades educativas contarán con instalaciones más confortables y con un ambiente más verde, gracias a la siembra de árboles realizada durante esta jornada. En nuestra institución educativa estamos en ornato y embellecimiento de la institución. Los padres de cada uno de los grados vino diariamente a contribuir al embellecimiento de nuestra institución y en beneficio de nuestros estudiantes. La comunidad educativa participó diariamente en cada uno de los días de ornato y embellecimiento teniendo en cuenta las indicaciones de los docentes del grupo de PRAES para mejorar la presentación y embellecimiento de nuestra institución para que nuestros estudiantes vuelvan a la presencialidad. En el día de hoy se está haciendo una actividad muy importantísima que es una jornada de ornato, es un colegio nuevo y pues ha estado en sí como muy abandonado y pues gracias a la iniciativa de unos profesores y la colaboración de una buena cantidad de empresas como Vía 40, la Fuerza Aérea Colombiana, pues algo de la ayuda de la institución comunal y pues los padres de familia y los profesores se logró dar la motivación para que en este colegio se mejorara esta parte que es tan importante. Aquí en este colegio pasa una quebrada que es una fuente de agua que es importante protegerla y enseñarle a los niños el manejo de ese medio ambiente y de ese recurso tan importante que es el agua. Bueno, básicamente vinimos ayudando en algunas siembras de algunos árboles y pues nos beneficiamos toda la comunidad, no solamente nosotros sino todos los niños y todas las personas, los padres de familia, la gente que hace parte de la Junta de Acción Comunal también concientizándonos de la importancia de mantener este lugar y de cuidarlo.